¿Qué pasa chavoles? Sí, sí, hoy vamos a ver... ¡Jerga juvenil! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridos estudiantes? Bienvenidos a Spanish from Spain. Claro que sí, y hoy lo prometido es deuda. ¿Pedisteis una clase de jerga juvenil? Bueno, pues mirad qué juvenil, qué musicón, gorrita, las gafas de sol, que las he dejado por ahí, aquí están. Más juvenil, imposible, juvenil. Porque si eres joven y estás aprendiendo español, pues necesitas hablar como, como habla un chico, una chica española. Además de, bueno, jerga juvenil, también podemos hablar de, son coloquialismos, no dejan de ser una forma de coloquialismo. Hay personas que tienen 30 o 40 años o 50 años que pueden utilizar algunas de estas expresiones, aunque es más frecuente que lo hagan los jóvenes, ¿vale? Otra cosa que quería deciros, bueno, es que vamos a hacer más vídeos sobre jerga juvenil porque es un tema muy interesante y porque hay mucho vocabulario jugoso, divertido, que quiero que conozcáis, pero además también quiero deciros que la jerga juvenil que vamos a ver hoy es una jerga estándar. Es decir, son expresiones que yo utilizaba cuando era joven y que ahora se siguen utilizando, ¿vale? Pero hay expresiones que, pues son, hay expresiones, hay jerga, que es de estos últimos años, ¿no?, de este año o del año pasado, expresiones que se utilizan, que son más nuevas, que también vamos a ver. Pero mucha gente probablemente piense que la jerga juvenil siempre es, son palabras que los jóvenes se inventan, y sí, es cierto, pero también hay jerga juvenil que se mantiene a lo largo de los años y que yo decía cuando era joven y que ahora dicen los jóvenes. ¿Cómo? Esta primero, que vamos a ver, voy a coger aquí la bola, ¿vale? Es una bola, como veis, y tenemos la expresión irsele la bola a alguien, o se me va la bola, o es decir, pierdo la cabeza, me vuelvo loco, lo podemos decir porque alguien hace alguna estupidez, porque alguien hace alguna locura, porque alguien hace algo intrépido, que nadie espera, se te ha ido la bola, ¿eh? Y aquí tenemos la bola, expresión, para que recordéis mejor, írsele la bola. Muy bien, Reyes, salió por ahí tu cabecita. La siguiente expresión es entrarle a un tío o a una tía. ¿Qué es entrarle? Pues es entablar una conversación generalmente para poder ligar con esa persona, con ese chico o con esa chica. Entonces, ayer salí a la discoteca y una tía me entró, o un tío me entró, quiere decir que se te presentó, entabló conversación contigo, con el objetivo, eso sí, de pasar una noche de pasión, probablemente. Palabra que yo utilizaba cuando tenía 17 años, pero que también se utiliza ahora, y que seguro muchos de vosotros conocéis, algunos no, es fliparse. Se flipa, ¿eh?, ¿vale?, decimos que se flipa alguien cuando, bueno, pues quiere hacer algo que está por encima de él, ¿no?, cuando está sobreestimulado también, cuando está... Se flipa, ¿no?, le han dicho que ha aprobado todas las asignaturas y dice que va a montarse una fiesta del carajo, que se va a ir todo el verano de vacaciones, de fiesta, se flipa, se flipa, ¿no? Ey, qué pasa, hombre, sí, vamos a ver la próxima expresión. Ey, qué pasa, qué pasa, peluqui. Ey, chacho, ¿cómo lo llevas? Estás pasando lo tope guay, tío. Un momento, parad la música, callaos un momento. Callaos, eso es. Que quiero explicar la próxima expresión que es irse de fiestuqui, nos vamos de fiestuqui. Nos vamos de fiestuqui cuando nos vamos de fiesta, vamos a salir, vamos a ir a la discoteca, o vamos a la casa de un amigo, donde hay un pinchadiscos, un disjockey poniendo música, vamos a hacer lo que surja durante la noche, pues entonces los jóvenes dicen, o decimos, que nos vamos de fiestuqui, irse de fiestuqui. Común, palabra común también, rayarse. Me rayo, tío, es que me rayo, porque no sé si Mónica es... Somos amigos desde hace tiempo, pero si no, no sé si quiere algo conmigo, ¿no? Y estoy un poco rayado, eh, me rayo. Es decir, que le doy vueltas a un pensamiento en la cabeza, me rayo. No sé, qué carra Mónica, somos amigos de toda la vida, pero últimamente está muy cariñosa y estoy un poco rayado, eh, estoy preocupado, tengo algo en la cabeza a lo que le doy muchas vueltas. Estar de bajón. Estoy de bajón cuando estoy triste, cuando estoy deprimido, en definitiva, cuando estoy falto de energía, tengo poca energía vital, y estoy un poco chof, ¿no?, también decimos, estoy de bajón. Con estar, también tenemos estar empanado. Alguien se ha ido de fiesta, se ha ido de fiestuqui, toda la noche, ha empalmado al día siguiente y ha ido al trabajo. ¿Qué le va a pasar en el trabajo? Que estará empanado, estará... Es falto de energía, pero sin esa connotación de tristeza que tiene estar de bajón, eh, que es como una sensación desagradable, ¿no? Y estar empanado es, pues claro, con la resaca mañanera, tienes que trabajar, no has dormido, estás cansado, y estás un poco empanado, ¿vale? La empanadilla o la empanada es una comida española que está rellena de carne, de tomate, de verdura, está todo ahí como comprimido, ¿no? Y de ahí, ¿qué decimos? Estar empanado o empanado. Y un pibón. ¿Sabéis lo que es un pibón? Un pibón es una chica, eh, o un chico guapo, también podríamos, podemos decir que es un pibón. Pero yo os traigo la expresión irpibón, eh, esa chica, fotré, tía, vas pibón. Y es que se ha arreglado, se ha puesto muy guapa, está muy sexy, muy atractiva, y le decimos que va pibón. Pero un chico, igualmente, se pone su camisa hawaiana, su gorrita y sus gafas de sol, y también va pibón. Irpibón. Desafortunadamente, cuando nos vamos de fiesta y bebemos mucho, nos vamos de fiestuqui, bebemos toda la noche, entonces llega un momento en el que podemos potar. ¿Qué es potar? Es vomitar, es regurgitar todo el alcohol que hemos bebido porque nos hemos pasado un poco y nos ha sentado mal. Y entonces potamos o echamos la pota, que es vomitar, sacar el líquido de manera violenta de nuestro estómago. ¿Qué os parece si nos vamos a dar un voltio? ¿Vamos un voltio? ¿O qué? Ya sabéis que el voltio es esa medida, ¿no?, es como se mide la electricidad por voltios, ¿no?, de muchos voltios, ¿no?, o algo de eso. No soy un experto en física, pero bueno, es algo que mide la electricidad. Bien, dar un voltio es dar una vuelta, salir, ir a la cafetería, ir a buscar a los amigos, ir a la discoteca, ir a la casa de Pepe, que están haciendo una fiesta allí, pues vas a muchos sitios, ¿vale?, o sales sencillamente a dar un voltio. Paseas por la calle, vas a la cafetería, te pasas por la casa de un amigo, bueno, pues dar un voltio es hacer una especie de recorrido que no tiene un punto concreto, un punto fijo. Me voy a dar un voltio, no voy a un lugar en particular, sencillamente, pues, voy a dar una vuelta, a pasear, o a ir dando tumbos de lugar en lugar. Y sacarse algo con la gorra, ¿eh?, que es algo que dicen mucho los jóvenes, también es una expresión antigua, no es nueva, ¿no?, pero bueno, es juvenil, es juvenil. Ya os digo que haré también vídeos con jerga juvenil muy actual. Lo que ocurre con la jerga juvenil muy actual es que, con el paso de los años, muchas expresiones o palabras se van a quedar y otras no. Mientras que hay jerga que es clásica, que es típica de los jóvenes, y que todos los jóvenes, generación tras generación, pues, reproducen, ¿no?, dicen. Bueno, aquí, hacer algo con la gorra es hacerlo muy fácilmente. Si yo voy a algún sitio y no tengo que quitarme la gorra, no tengo que hacer nada, no tengo que hacer nada, todo va rápido, es porque lo hago con facilidad. Ah, yo el examen, eh, diría un joven, un chico, una chica de 17, 18 años, bah, ese examen tan difícil que dices, de química, bah, me lo saco con la gorra. Sacarse algo con la gorra, fácilmente. Y petarlo, ¿qué es petarlo? Buah, macho, hemos ido a un sitio, tío, que lo peta, tío. Hay un decorado, un musicón, unas chicas, tío, buah, ese sitio lo peta, ¿vale? Lo peta, pues quiere decir que, bueno, tiene muchas cosas que son increíbles para un joven, ¿no? Ya sabéis que los jóvenes son exagerados también, viviendo con sus emociones, con sus sentimientos, y lo peta, ¿no? Eso lo peta, tío, eh, vámonos de fiestuqui y lo vamos a petar, vamos a triunfar, es como, vas a quedar, pues como, como Dios, vas a quedar súper bien, vas a conocer gente, vas a ligar, vas a ligar con alguien, con un chico, con una chica, lo vas a petar, tío, lo vas a petar. Claro, también corremos el riesgo de no pillar. Si no pillas, no pillas nada, es que no, no has ligado, no has tenido un encuentro casual con alguien, no has pillado, has salido con esa intención, pero no has pillado. Ayer anoche salimos, fuimos a una fiesta, macho, tío, pero no pillé nada. No pillé nada porque, bueno, no me gustaban las chicas que habían, no sé, no pillé nada, pero seguro que esta noche, si nos vamos de fiestuqui, pillamos. Estar chungo algo, está chungo, eso está chungo, macho, tío, eso está chungo. Salir esta noche en esa fiesta, ¿vale?, y pillar, ¿vale?, está chungo. Vamos de fiestuqui, vamos a pillar algo, pero yo creo que está chungo, si está chungo es que es difícil, es complicado, está chungo. Buah, me gustaría conseguir ese trabajo en esa empresa, que es una empresa pepino, una empresa fetén, eh, una empresa increíble, tío. Pagan súper bien, no trabajas nada, no haces ni el huevo, pero está chungo, tío. Hay mucho enchufe, gente que conoce al jefe y se meten a currar, tío. Pero yo no tengo enchufe, no tengo un poco chungo, está chunga la cosa. Cuando los jóvenes van a un restaurante, ya sabemos también que los jóvenes no tienen mucho poder adquisitivo. Cuando eres joven, tus padres te dan algo de dinerillo, con suerte compaginas un trabajo con los estudios, o a lo mejor trabajas. Pero bueno, normalmente a los jóvenes, pues no se les paga bien. Está complicada la cosa, ¿no? Aquí en España las personas paradas, hay muchas personas paradas, pero especialmente este problema se ceba con los jóvenes, ¿no? Entonces los jóvenes cuando van a un restaurante, cuando van a algún sitio, pues pagan, cada uno paga la mitad, ¿no? Van a comer, pum, 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 y luego toca pagar y dicen, pagar, pagamos apachas. Pagamos apachas, es decir, yo pago la mitad y tú pagas la otra mitad. Pagar apachas, a ver, ¿no? Eh, tío, quiero tabaco pero no llevo dinero, compramos un paquete de tabaco apachas, es decir, yo pago la mitad del paquete, tú pagas la otra mitad del paquete y nos lo fumamos también apachas, pues tú y yo, mano a mano. Claro, si uno sale de fiesta y liga con una chica, le da el teléfono, le da... se enrolla con otra chica también... Bueno, 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 pero tío, fotre, Fran, estás que te sales, esta noche estás que te sales. Expresión, estar uno que se sale, ¿no? Estoy que me salgo, es cuando alguien, pues, tiene mucha energía, va todo rodado, va todo bien, está triunfando por la noche, no para de pillar con chicas, bueno, todo el mundo quiere conocerlo, hablar con él, está eufórico, ¿no? Pues entonces, está que se sale. El Fran está esta noche que se sale, macho, tío. No paran de darle los números de teléfono todas las chicas con las que quiere ligar, tío. Está que se sale. Uno de los mejores, de los mejores. Lo contrario de estar que se sale alguien es, o podríamos utilizar la expresión, ser un pringao. No es estar, no es un estado ser un pringao, sino que es una condición. Bien, hice un vídeo sobre los verbos ser y estar recientemente, que aconsejo que veáis. Porque hablamos de ser no como un verbo permanente, sino como un verbo estativo, donde no hay movimiento, identitario. Y estar como un verbo dinámico que viene precedido de algo, es un proceso, se alcanza un estado, ¿no? Entonces, ser un pringao es una condición que puede tener una persona. Alguien es un pringao cuando le pasan cosas malas, no le gusta mucho irse de fiesta... Es una connotación negativa, peyorativa, ¿no? Ese es un pringao. Es una manera de quitarle importancia a alguien, es una manera de rebajar el estatus de alguien, decirle pringao, ¿no? Entonces, ser un pringao también es una persona que siempre le toca hacer lo peor, es un pringao, macho. Esta noche tenía que quedarse alguien de trabajo, ¿vale?, hacer horas extras. Y me ha tocado a mí, es que soy un pringao, tío, soy un pringao, siempre me toca a mí, siempre pringo yo. Pues, eres un pringao si siempre te toca hacer cosas desagradables. ¿Vosotros sabéis lo que es columpiarse? Porque ya es un verbo que es complicado, ¿no? Los niños se columpian, ¿no? Se suben los columpios y se columpian, ¿no? Son estos aparatos que hay, mecánicos, que hay en los parques para que los niños jueguen, ¿no? El columpio es el que va hacia delante y hacia detrás, es una especie de silla, va hacia delante y hacia detrás. Pero tiene un sentido también figurado muy interesante y que podemos enlazar con la expresión de columpiarse, con el verbo, ¿no?, con el verbo que da esta otra acepción. Porque es cuando alguien está vacilándote, ¿no?, y está provocándote, se está columpiando, ¿no? Empieza a decirte cosas, tío, tú es que no pillas nada, macho, eres un pringao, eres un mierda, tal. Y tú te empiezas a cabrear, ¿no?, y le dices, te estás columpiando, chaval, respeto, tío, hermano, respétame, ¿vale? También dicen ahora, los jóvenes dicen lo de hermano, hermano, tío, respétame, no te columpies. Se columpia porque te está vacilando, se mete contigo, te quiere ofender, humillar un poco, dejar mal, y entonces se está columpiando, básicamente va hacia delante, va hacia atrás, y no te mola, no te mola un pelo lo que hace, ¿no?, porque se columpia, se columpia contigo. Y ser un bocas, ¿qué es ser un bocas?, aquí tenemos la boca, ¿verdad?, ¿eh?, la boca. Un bocas es alguien que lo cuenta todo, tío. Ey, Martina, tía, eres una bocas, no te puedo contar nada, te dije que me gustaba, Sonia, y que no se lo dijeras. Y se lo has soltado, tía, pero qué bocas eres, qué bocas, es una bocas, ¿vale?, pues ya está. Pues es que no le puedes contar un secreto a alguien que es un bocas, ¿eh?, podemos imaginar, ¿no?, un bocas, alguien que le da la boca y habla cosas que no debería, ¿eh?, no mola tener amigos, que son unos bocas. Pero, siempre hay algún bocas por ahí, siempre. Quiero decir unas palabras. Y la última expresión es fabulosa, a mí me encanta, ¿vale?, y es dar la brasa. La brasa es esa madera incandescente cuando quemamos, ¿vale?, lo que queda, que produce, donde sucede la combustión, en la madera, son brasas. Son muy calientes y son, es desagradable, obviamente, si tienes calor o si están muy cerca de ti. Entonces le decimos a alguien, a un amigo o a una amiga o a algún conocido, de manera coloquial, que no nos dé la brasa, tío. No me des la brasa, tío, llevas toda la tarde calentándome la cabeza con el chico que te gusta, tío. No me des la brasa más, tío, no quiero que me cuentes nada más de eso, ¿vale?, me parece guay que te mole ese tío, pero no me des la brasa. A veces, cuando nos gusta a alguien, pues estamos todo el rato hablando de esa persona, ¿no? Me gusta, es muy guapa, es que es muy, muy guay, le gustan las mismas cosas que a mí. Pero claro, a veces, pues, cuando están todo el rato hablándote de eso, no te gusta, ¿no? Y es porque te están dando la brasa, te dan la brasa, ¿vale?, expresión que quiero que sepáis, dar la brasa. Pues ya está, ahora se te... y San se acabó, ¿qué os parece? Jerga juvenil, ¿eh?, ahí, juveneo, para que habléis, para que utilicéis... ¿Qué pasa, Lola?, dime, dime, dime cosas, te vas a caer, Lola, está grabando el papá, ¿vale?, ¿sí? Y San se acabó, cójala, Lola, María. Estoy acabando, he dicho, ¿te parece que haya acabado? Eh, Lola, que el papá todavía no ha acabado. Venga, con la mamá, le va a dar un besito. Ahora cuando acabe, venimos aquí, ¿vale?, está grabando el papá. Y San se acabó, chavales, ¿vale?, es vocabulario, es jerga juvenil, si eres joven tienes que empezar a utilizarla ya. Y si no eres joven, pero eres una persona que le gusta utilizar coloquialismos, que hablar como se habla en la calle, pues también puedes utilizarlo, ¿vale? Ahora solo te queda suscribirte, darle al like y compartir. Ey, como mola, ¿no? 1. 2. 2. 2. 3. 1. 1. 2. 1.